Hola que tal como estan? Les doy la mejor de las bienvenidas aqui a tu canal de cocinando con carlos castro con tu amigo y servidor Que el dia de hoy señores te traigo una receta bastante bastante rica muy facil y pues ademas saludable Con eso que nos queremos cuidar la alimentacion Acuerdate que pues mi canal se trata de traer comida saludable y muy facil y sobre todo muy economica Para ti señoras y señores sin mas preambulos vamos con la intro y regresamos Bienvenidos sean todos ustedes aqui al canal de cocinando con carlos castro Cocinando con carlos castro comenzamos Bien amigos bueno ya despues de haber visto la intro El dia de hoy vamos a tener una receta bastante sencilla bastante facil Se trata nada mas y nada menos que de unas milanesas Con un empanizado muy especial Les vamos a poner cacahuate, ajonjolí y avena Avena es muy benifica para el corazon, para los problemas de corazon Asi es que pues bueno en esta ocasión te quiero traer esta Este empanizado muy original Muy facil, muy sencillo, economico Sobre todo ya sabes que aqui en el canal de cocinando con carlos castro Tratamos de hacer que las cosas sean faciles y aparte economicas Para que pues tu como suscriptor Y ademas quiero aprovechar para darles gracias a toda la gente que se esta suscribiendo Señores en este momento ya somos 23 mil, 23 mil suscriptores A cosa que les agradezco muchisimo la confianza que me han tenido Y sobre todo el cariño y el respeto que he logrado a traves de los videos que un servidor ha subido Sales chamacos, bueno en este momento vamos a dar la lista de ingredientes Asi es que te voy a invitar bueno para que tengas Vamos a hacerla de milanesas de pollo Y aqui tenemos ya unas pechugas de pollo ya preparadas Tambien tenemos el ajonjolí que te habia nombrado Eso lo vamos a ocupar con un poquito de pan molido Vamos a ocupar tambien avena asi como esta Y cacahuate, mira el cacahuate es crudo totalmente Nada mas lo picamos Asi bien bonito tu puedes utilizar Este, una licuadora O un este Se me fue el nombre ahorita Un triturador Para que pues bueno pueda hacer la función Del cuchillo Vamos a utilizar tambien un huevo Para empanizar un huevo Un poco de leche Y harina Vamos a mezclarlo todo de una vez Para no estar pasando a la harina El huevo y etc Nada mas un solo paso Para asi facilitarnos las cosas Y ademas por aca vamos a tener Una ensalada que vamos a hacer Con lechuga italiana Con unos jitomates cherry Con una cebolla Y ademas vamos a hacer un aderezo aqui mismo Un aderezo que es como una especie de ranch Vamos a tener por aqui una yema de huevo Como la que tenemos ya lista preparada para el dia de hoy Queso parmesano Vamos a tener tambien vinagre Mostaza Y un poquito de aceite comestible Este aceite es de soya Es lo que vamos a utilizar Para el aderezo Y sin mas Sin mas Este Preambulos Bueno Antes Antes que nada Te quiero decir que si te gusta el video Denle like Señores Comparte Suscribanse Suscribanse al canal Para que Asi me puedan ayudar A que siga subiendo Contenido aqui a este canal Que no tan solo es mio Sino tambien Es tuyo Porque al compartir las cosas Pues Tenemos esa conectividad Esa conexión Salve chamacos Ya saben No te olvides Activar la campana de notificaciones Para que cuando yo O un servidor Suba un video Asi este llegue Inmediatamente Pues se lave Salve chamacos Vamonos directamente Con el proceso Aqui tenemos Las milanesas Totalmente Vamos a agregar Esta es una Sal con pimienta Si puedes ver Sal con pimienta Ya esta preparada Y vamos a ponerla asi De esta manera Y vamos a ponerla Del otro lado Tambien Esto es muy sencillo Muy facil Muy rapido Asi mira Vamonos 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 Si Rapidisimo Y ahora Bueno vamos Por lo pronto Vamos a hacer estas Vamos a agregar Un poquito de harina Estos son Aproximadamente Cuatro cucharadas Cucharadas Soperas De harina Vamos a agregar El huevo Vamos a agregar Un poco de leche La textura Te debe de quedar Un poco viscosa Sale Asi es que Para que Vayamos ahi Tomando en cuenta Para no pasarnos Para que no te quede Tan liquida Ni tampoco te quede Tan espesa Para que se pueda Manipular Por ejemplo Aqui le vamos a echar O le vamos a agregar Un poquito mas De leche Y le vamos a dar vuelta Con nuestro batidor manual Eso tambien le puedes Agregar a la licuadora Y listo No Pero pues bueno A la mas sencilla A la mas facil Es asi Con un poquito de Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y agregamos Un poquito de sal Sal con ajo Un poquito de sal Con ajo Ahí esta Y un poquito De sal con pimienta Ahí esta Incorporamos Muy bien Y listo Reservamos Por aca Ahorita lo vamos A utilizar Ahora Para que vente La camara Para aca Vamos a hacer Un truquito Muy lindo Vamos a agregar El pan Aquí Vamos a agregar El pan Vamos a agregar Avena Vamos a agregar Ajonjolí Eso Todo Ajonjolí Para que quede Sobre todo Este ingrediente Secreto Que es el Cacahuate Señoras y señores Incorporamos Muy bien Y bueno Aquí vamos a robar Poquito queso parmesano Para agregarle Al pan Para que quede De una manera Suculenta Rica Sabrosa Una vez Que ya tengamos Aquí Acuérdate bien Este truco Con una mano Mojamos Y con otra mano Vamos a empanizar Para que no nos quede Grumoso Grumoso Sale Bueno Aquí ya tenemos Una Y en serio Huele riquísimo Esto Mira Vamos a embadurnar Aquí Las Las pechugas Que ya tenemos Listas Aquí muy bien De lado y lado Chacachachan 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 Esto es algo Rapidísimo Rapidísimo Y sobre todo Son muy versátiles Porque pueden servir Para una comida Completa Para una ensalada Para un sándwich Todo te puede servir Así es que mira Ya después de que Tengamos esto Lo único que vamos a hacer Es darles unas Palmaditas Aquí Y ya se le incorporan Muy bien Los granos Y no tengas miedo Porque el empanizado Ya no se puede caer De ninguna manera Porque ya tenemos La base De nuestra harina Luego vamos a dejarla Aquí por el momento Y así es que Una por una Vamos empanizando ¿Sale? El queso parmesano Le dio un sabor Muy muy rico ¿Eh? En serio Y así quedan Si te das cuenta Miras aquí ya está Empanizada Como queda Con esos granos Pegados de avena Y queda riquísimo Vamos a empanizar La última ¿Sale? Para nuestro platillo Para montar Un excelente Platillo Con una ensalada Y pierdan el miedo A los sabores Señores Pierdan el miedo De que se sabe A huevo Que no se que No, eso no sabe Nada de huevo Y ahorita El aderezo Que vamos a hacer También Que es base De una yegua De huevo No le hagan fuchi Porque es algo riquísimo Que acompaña Muy bien Sus ensaladas Es un aderezo Muy muy especial Y que ojalá Lo hagan en su casa Bien Ya una vez Que tengamos esto Vamos a ir Directamente A freírlo Vamos para allá Mira amigos Bueno ya estamos aquí En nuestra freidora Y ahorita nada más Vamos a agregar Nuestras lilanesas Las cuales pues bueno Ya Esto es en segunditos Esto es cosa De tres minutos máximo Y listo No necesita más Que estuviera el dorado Que está agarrando Muy rico Y acá lo pusimos así Mira No, 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 no Queda muy muy bien Muy muy bien Queda Y ahorita Bueno que lo saques Te vas a dar cuenta De los granitos De ven Lo que es El cacahuate Se alcanza a distinguir Perfectamente Sale Mira este ya Por supuesto Que ya está Y vamos a dejarlo Aquí escurriendo ¿Ven? Como Toma este Colorsito Muy rico Y por supuesto Este café Y ya tenemos Nuestras lilanesas Vamos a hacer Nuestra ensalada Para en un momento Montar Les dije que es un platillo Bastante rápido Sencillo Y suculento Vamos a hacer el aderezo Para posteriormente Ya montar nuestro platillo Sale Vamos para allá Amigos Bueno ya estamos aquí Para hacer el aderezo Ya tenemos aquí Nuestra yema de huevo Vamos a agregar Un poquito De vinagre Lo de dos cucharaditas Soperas Más o menos Así Esto es parecido A lo que es A un aderezo Este César Vamos a agregar Pimienta Con sal También Mira Así Vamos a agregar Un poquito De mostaza Así Nada más Ahora Incorporarlo Muy bien En serio Que este aderezo Sabe muy Muy rico No tengas Teniente De que no vaya A gustarte Creo que nos vamos A tardar más En hacer el aderezo Que Que estuvieran Empanizadas Nuestras Pechugas Hermosas Riquísimas Que ya están Esperándolos Por allá Y así Literal Debe de salir Espuma Hay que incorporarlo Muy bien Hasta que veas Que ya está Fumoso Mira Eso quiere decir Que ya Se entendamos Aquí Ahora Lo único Que vamos A hacer Es seguir Batiendo Y vamos A poner De un chorrito A ver Como lo estoy Haciendo yo A agregar A poco a poco Un poquito De aceite Si te das cuenta Ahorita Va a tomar Una textura Más Viscosa Porque ya Se están Amalgamando Los sabores Con el aceite No hay que Dejar De batir Y no uses Batidora Porque es Más bonito Cuando lo hacemos Así De manera Manual Porque así Queda Mucho Mucho Muy Muy rico Finalmente Es un aderezo Es un aderezo Personal Otro poquito De aceite Y como te das cuenta Mira que rico Se está volviendo Cada vez Se empieza A tomar Más viscosidad Si te das cuenta Vamos a checar Un poquito De sal Aquí De esta manera A ver Me hace falta Un poquito De sal Vamos a poner Sal Con pimienta Aquí De esta manera Mira Ahí está Y ahora Las últimas Sorpresas Es agregar Queso parmesano Mira Dice que es El de botecito Es lo de una Cucharita Cafetera Aproximadamente Y listo Tenemos un aderezo Muy muy rico Si tu quieres Echar otro aderezo Adelante Ese que yo te comparto Mira Ya quedo bien Espesito Si te das cuenta Después de hacer líquido Líquido Se forma Como una mayonesita Más o menos ¿Vale? Ahí está Mira Mira Excelente Debes de probarlo Bueno Ahora tenemos Aquí nuestro bowl Vamos a agregarle Pues las cebollas Obviamente Vamos a agregar También un poquito De jitomate rojo ¿Vale? Aquí De este lado Así Vamos a incorporar También unos Jitomates Cherries Aquí a la mitad Mira Así ricos ¿Sale? Eso es para acompañar Nuestras milanesas Muy ricas Y pues bueno Vamos a incorporar Aquí ¿Sale? Vamos a incorporar Y vamos a agregarle Nuestro aderezo especial Aquí Ahí está Mira Ahí está Y listo 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 para montar Vamos a montar En nuestro platillo Chamacos Vamos a montar Ok amigos Bueno ya en este momento Vamos a montar Nuestro platillo Principal Aquí tenemos un platito Muy Muy coquetón Muy coquetón Vamos a poner Vamos a poner así De esta manera Nuestros pollitos Mira Vamos a acompañarlo Muy bien Fíjate Enfócalo bien Y mira Ponle un zoom Ahí para que Vean Los chicos Que me siguen En el canal Como queda Nuestra milanesa ¿Ve? Mira Excelente Excelente Queda muy rica ¿Ve? Sale Ahora Lo único que vamos a hacer Es agregar nuestra ensalada Que hicimos aquí Mira Vamos a aprovechar Todo 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 Absolutamente Ya La tenemos Con nuestro aderezo especial No hombre Y esto queda Riquísimo Riquísimo Muy riquísimo Toda la ensalada Para que pues obviamente Podamos tener una comida Muy sustanciosa Señoras y señores Después de esto Pues prácticamente Agregamos más queso Parmesano Y voilà Señores No nos queda otra Vamos a probarlo A ver que tal queda ¿Sale chamacos? Y bueno Sí señores Vámonos en este momento A la parte que más me encanta Pero vamos por acá Mira Vamos a probarlo Un poquito De pollo Mira Si te das cuenta La carne Totalmente cocida Con estos Toques de granitos En serio Que queda de maravilla Vamos a ver El saborcito El saborcito de cacahuate Mi hermano Le da un sabor muy especial Muy especial Ahora la ensaladita Vamos a probarla Con nuestro aderezo Que acabamos de hacer Me encanta La cebolla Hace mucho Delicioso 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 En serio De verdad Te invito a que lo hagas Te invito a que lo pruebes Acuérdate que Te facilito las cosas Para que en tu casa Puedas hacer Un suculento Manjada Señores 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 No me queda otra Más que decirte Que el supremo de arriba Nos bendiga a todos Muchas gracias Por ver mis videos Muchas gracias Por ser parte De este canal De este sueño Que tenía yo Vamos creciendo Día a día Gracias a tu ayuda Y eso Me tiene muy contento Y muy feliz Por eso A pesar del trabajo Que tenga A pesar de Todas las actividades Que pueda hacer En este día Siempre me guardo Un momento Para grabarte un video Subirtelo a la red ¿Sale señores y señores? No me queda otra Más que decirte Buena suerte Y hasta la próxima